En esta presentación, revisaremos las deficiencias de control interno y luego discutiremos el proceso de comunicación para esas deficiencias de control interno. Así que primero repasaremos las definiciones. Lo vimos en una presentación anterior, así que voy a repasar esto un poco más rápido. Las deficiencias de control son cuando el diseño de operación de los controles no permite a la gerencia o a los empleados prevenir o detectar incorrecciones de manera oportuna en el curso normal del desempeño en el desempeño de sus funciones, entonces tenemos estas deficiencias significativas. Un aumento de las deficiencias significativas es una deficiencia de control o una combinación de deficiencias de control en el control interno de la información financiera que es menos grave que una debilidad material, pero lo suficientemente importante como para merecer la atención de los responsables de la supervisión de la información financiera de la empresa. Y deficiencias en el control interno. Las deficiencias de control a control pueden ser lo suficientemente graves como para ser algo más que una deficiencia significativa, considerándose también una debilidad material. Por lo tanto, el siguiente paso es una debilidad material en el sistema de controles internos. Por lo tanto, si tenemos una debilidad material, por supuesto que es un problema más grave. Y la debilidad material es una deficiencia o una combinación de deficiencias en ICF. dan lugar a una posibilidad razonable de que no se evite o detecte oportunamente una incorrección material de los estados financieros anuales o intermedios. Entonces, las dos dimensiones que vamos a considerar entonces es nuestra probabilidad, es razonablemente posible y la magnitud, el material significativo o insignificante. Entonces, cuando consideramos este tipo de deficiencias, estamos tratando de decir, estamos tratando de medir estas deficiencias, estamos tratando de decir, es probable que esto suceda, y luego tenemos que pensar en la magnitud, si algo sucediera para considerar el riesgo, y eso es en la consideración de la materialidad, significativo o insignificante. Así que aquí va a estar nuestra mesa para pensar cuál debería ser la acción, qué tipo de comunicación, qué deberíamos hacer con respecto a las deficiencias. Entonces, si tenemos y va a ser material, pero es remota la probabilidad de que algo suceda, o si algo es remoto, lo hemos hecho, no vamos a tomar ninguna medida si es remotamente probable que no suceda. No vamos a permitir que se tome ninguna medida si es razonablemente posible o probable, y va a ser material. Entonces tenemos una debilidad material y una debilidad material que va a ser grave porque es razonablemente posible o probable. Y es material, podemos reportarlo externamente al comité de auditoría y a la gerencia. Así que vamos a hablar tanto con la gerencia como con el comité de auditoría en ese caso, si no es material, pero si significativo. Así que no es material, sino significativo. Y es remota, nada si es razonablemente posible o probable, una deficiencia significativa. Eso es lo que vamos a definir como una deficiencia significativa en nuestra tabla. ¿Qué hacemos al respecto? Informar al comité de auditoría y a la gerencia. Si no es material o significativo, no es mineral o no es material o palabra clave significativa o, a diferencia de uno de los otros, entonces vamos a decir que tenemos la deficiencia de control. Va a ser una deficiencia de control. Y podríamos simplemente informar eso a la gerencia que es la deficiencia de control de casos menos grave que podemos informar a la gerencia.